Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo Un Rudo Despertar. Shalom apasionados de la Torá y bienvenidos nuevamente a su programa de Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Ruth. Con ustedes, su servidor Harold Calvo y presentadores Esby Ben Daniel y el hermano Álvaro Martínez. Aquí transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora. Shalom, paz y gracia para ustedes. Qué bendición poder compartir nuevamente una enseñanza más de las escrituras. Muy buenos días, mi hermano Esby. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Harold? ¿Qué tal a todos? Muy bien, muy bien. Gracias. Muy buenos días, hermano Álvaro. ¿Qué tal? Buenos días, Harold. Bendiciones. Bendiciones a todos. Amén, amén, amén. Nos gustaría iniciar esta transmisión extendiendo un agradecimiento siempre a toda la audiencia que nos ha venido siguiendo en los últimos programas. Sus comentarios, su apoyo, su cariño, sus palabras de bendición, su oración incluso para nosotros. Todo eso a través de las redes de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube.com. Y también les recordamos que ahora el programa está disponible en la plataforma de soundcloud.com. Eso es, sound como sonido en inglés, cloud como nube, una sola palabra, soundcloud.com. Usted puede ingresar ahí y puede buscar nuestro canal de Un Rudo Despertar y ahí puede encontrar lo que son los programas anteriores también. Así que los invitamos también a visitar nuestro sitio web www.unrudodespertar.tv donde ahora ustedes se pueden suscribir ingresando su correo electrónico y de esta manera se pueden mantener al día con materiales nuevos del hermano Michael Ruth al Español, programas nuevos de radio y también pueden enviarnos ahí preguntas, consultas, comentarios, incluso temas que a ustedes les gustaría que nosotros planteáramos, planteáramos, compartiéramos en futuros programas de radio. También les queremos dejar saber que cada vez que ustedes adquieren un material del Ministerio Un Rudo Despertar o del hermano Michael Ruth propiamente, a través de la página web, ustedes nos están brindando la mano para seguir adelante con este mensaje de las buenas noticias. Este programa no sería posible sin el apoyo financiero de ustedes, así que les damos las gracias. El día de hoy vamos a estar compartiendo acerca del Shabbat o del día de reposo. Pero antes me gustaría dar una pequeña introducción o más bien me gustaría que mi hermano Esbi nos diera una breve introducción de cómo estuvo ese último día de Shabbat tuyo Esbi. Y bueno, por supuesto, si hay algo que se hace en el Shabbat es descansar, ese es el mandamiento. Pero antes de ir a cómo celebramos el Shabbat, tendríamos que ir a qué es el Shabbat, qué significa el Shabbat. La palabra Shabbat, sí, porque la palabra Shabbat sabemos que no es en español, es hebreo. Nosotros lo llamamos el día sábado y interesantemente la palabra sábado está ligada lingüísticamente a la palabra Shabbat. Y lo mismo sucede en muchísimas lenguas. Y a mí me parece que eso es un testimonio muy interesante y muy poderoso de cómo lo que Elohim, lo que Jehová ordenó desde el comienzo de la creación, sigue a pesar de toda la confusión de lenguas, de Babilonia, de los cambios de la iglesia, etcétera, etcétera. Todavía tenemos el testimonio de cuándo sucede el día de Shabbat, que es cada séptimo día en lo que nosotros llamamos sábado. Y para comenzar, y tenemos muchísimo para hablar sobre este tema, por supuesto, pero me gustaría ir a dónde aparece esta palabra por primera vez en las escrituras, en el Tanaj, en la Torá, en la Biblia hebrea. Y esto es en Génesis capítulo 2, versículo 2. Esto es al final de los seis días de creación, cuando el Todopoderoso habló el universo y lo creó a través de la palabra, nos dice en el versículo 2, y acabó Dios, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, esta palabra reposó, tiene la raíz, está en forma de verbo, pero tiene la raíz de la palabra Shabbat, en hebreo reposó, dice Ishbot. Entonces Ishbot es la misma raíz que Shabbat y significa reposar. Reposar es lo contrario de hacer una acción. Y en el siguiente versículo, en el 3, dice que Dios bendijo el día séptimo, que Dios bendijo el día de Shabbat y lo santificó. Porque en él, él reposó, otra vez la palabra Shabbat, de toda la creación, de toda la obra que él había hecho. Entonces vemos como un día más tarde de que él creó al hombre, él ya santificó inmediatamente este día y lo separó de los otros seis días. Dijo, este día es especial y este día va a ser un testimonio de que yo soy el creador. Seis días trabajé y un día reposé. ¿Cómo lo ves eso? Pues hermosísimo, es bien. Encuentro bastante sabiduría en esto que nos compartes, porque en lo personal he escuchado hermanos que a la hora de compartir acerca del Shabbat se expresan diciendo que el Shabbat no aparece sino hasta que aparece en los diez mandamientos escrito en las tablas de piedra en los días de Moisés. Pero ahora con esta luz que tú nos traes con respecto a la palabra Shabbat, vemos que el Shabbat aparece desde el tiempo de la creación. Estamos viendo que ese día propiamente que Elohim descansó vino siendo el primer Shabbat para toda la creación. Y lo otro que observo que me parece muy hermoso es que el Padre tuvo la delicadeza de crear al hombre en el sexto día, lo cual permitió que el hombre pudiera celebrar ese primer Shabbat registrado en las Escrituras con el Padre propiamente en el jardín al siguiente día. Así es. Y cuando tú me decías que mucha gente cree que el Shabbat no fue dado hasta que los diez mandamientos fueron dados y yo estaba haciendo aquí un pequeño estudio sobre cuando la palabra aparece y muchos van a encontrar interesante que el mandamiento de Shabbat le fue dado a todo el pueblo de Israel antes de llegar al monte Sinaí y antes de encontrarse con el Todopoderoso. Y esto fue, ¿tú sabes en dónde, Álvaro? En Éxodo 16. Sí, ¿quieres compartir? Sí, sí, es interesante porque yo personalmente, yo creo que aquí fue, el Señor sí, creo el séptimo día lo santificó, pero para mí, por lo que yo veo en las Escrituras, Él no le dio el mandamiento al pueblo hasta Éxodo 16. Aquí fue que se estableció el mandamiento para su pueblo escogido, para el pueblo separado. Y tanto es, sabemos que aquí fue el momento en que Él los empieza a... a entrenar en cómo llevar ese cálculo. ¿Y cómo lo hace? Si leemos en Éxodo 16, Él dice que el pueblo se está quejando, podemos ver en el contexto del quejo, el pueblo se está quejando diciendo que mejor los hubiera dejado morir en... lo mejor los hubiera dejado morir en Israel, perdón, en Egipto, que allá podían comer pan y carne y el Señor se enoja, les dice que les va a mandar codornices, ¿no? el animal, para que coman hasta que les salga por la nariz y ahí empieza a darles maná. El sexto día les dice que saquen y tomen una doble porción porque el séptimo día no va a haber nada. Ellos por... O sea, no hay margen de error porque está viniendo del cielo. Ellos saben que por seis días van a salir, van a recibir maná por seis días y en el séptimo día no hay nada, que nos dice que ese es el Shabbat. Y el Señor hace esto por los 40 años que están en el desierto. Y esto sí ocurrió, esto tanto es, esto ocurrió en el segundo mes después de su salida de Egipto. El monte Sinaí, cuando los mandamientos fueron dados en el monte Sinaí, cuando Él empezó en Éxodo 20, es en el tercer mes después de su salida de Egipto. Entonces, Él les establece este mandamiento al pueblo un mes antes de declarar los bien mandamientos. Tanto es, Él les dice en los diez mandamientos, como dicen en Éxodo 20, recuerda el Shabbat, recuerda el día de reposo. ¿Por qué? Porque se lo dijo hace un mes atrás. Así es. Como que no fuera algo nuevo. Como que fuera algo ya. Era nuevo. Ya que ellos están entendidos en eso. Entendidos en esto. Hace un mes ya les empezó a dar la práctica. Mejor dicho, ya han ido a través de cuatro Shabbats. Y es con el maná que Él los entrena por 40, por todo el tiempo que estuvieron en el desierto, hasta que entraron con Josué a la tierra prometida, que comieron por primera vez lo de la tierra en Israel, Caná. Ahí fue que el Señor paró de darles, o cesó de darles maná. Pero entonces yo creo que ahí es, con ese maná, es que Él los enseña a llevar ese cálculo. Y no hay manera de error de nuevo porque está viniendo directamente del cielo. O sea, por lo que yo veo en las escrituras, es muy lógico decir que Él los entrena con eso, porque si no tenían forma de calcularlo, con eso los entrenó por 40 años. Y tanto es que con esto pueden llevar ya, entonces cuando Él sale, ellos salían de Egipto, ¿qué les dice? Este es su primer mes. Este es el primer día del año para ustedes. Ahí ya empieza a hacer un cálculo. Con eso entonces ya saben cómo llevar un año Shemitah, que cada siete años tienen que dejar la tierra descansar. Y bueno, eso es otro tema que vamos a entrar más adelante. Pero yo considero y creo, por lo que van las escrituras, que aquí fue que el Señor se lo estableció al pueblo. Antes de eso, yo no veo el mandamiento a ninguno de los patriarcas. A mí me gustaría leer este pasaje que Álvaro estaba hablando. Para los oyentes, si lo quieren buscar, está en Éxodo 16, 23. Moisés comienza y dice, y Él les dijo, Moshe, Moisés les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el día de Shabbat, consagrado a Jehová, lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni edó. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, más el séptimo día es día de Shabbat, en él no se hallará. Y me parece que tiene mucho sentido lo que dice Álvaro. A mí me parece que como un pueblo, es cierto, aquí es donde el Todopoderoso les enseñó este patrón de seis días y un día de descanso. Seis días y un día de descanso, a pesar de que había comenzado en el comienzo de la creación, como ya vimos, y probablemente no me extrañaría que muchos de los patriarcas hayan conocido este patrón. Pero antes de este momento, en Éxodo 16, no nos tenemos que olvidar que el pueblo de Israel vivió en esclavitud por más de 200 años en Egipto. Esto significa al faraón y a los que dan las órdenes no les interesa si hay Shabbat, no hay Shabbat, qué día de la semana es, hay que trabajar, hay que levantarse, hay que construir. Entonces, varias generaciones, al menos cuatro generaciones, vivieron en esclavitud. Este fue el primer regalo que el Padre les dio y les dijo, tienes un día a la semana que es un día para repetir, un día para ti. Y miren, para confirmar lo que estoy diciendo, miren como lo dice, antes de que él les da, él les está explicando por qué les va a dar esto, el maná, en Éxodo 16, 4, miren lo que dice. Entonces, Jehová dijo a Moisés, he aquí, haré yo ver pan del cielo para vosotros, hablándoles del maná, lo que está a punto de hacer, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi Torah, en mi ley. O sea, es interesante porque él dice, los voy a probar con esto si andan o no en mi Torah. Mi Torah ni siquiera ha sido dada. La Torah no ha sido dada. Entonces, él aquí les está dando esa instrucción, que vamos a ver si me obedecen, si van a salir a recoger, si no van a salir a recoger en el séptimo mes, van a descansar. Y sabemos que obviamente que los primeros no lo hicieron y el señor se enoja porque los israelitas todos somos unos cabiciduras que no queremos obedecer. Pero, o sea, quiero confirmar con esta escritura que el señor aquí les está dando, está diciendo por qué les está dando el maná, para probarlos si le van a obedecer o no. Y fíjalo que en el mismo capítulo, en el verso 27, dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, no hallaron. No escucharon, no escucharon. No, es interesante que los, que los, en los escritos rabínicos, ellos usan esto para decir que cuando los, cuando los paganos venían y les preguntaban, porque de nuevo, aquí están empezando a crear un cálculo, una, una matemática, un calendario, les decían los paganos, bueno, ustedes cómo saben que hoy es su Shabbat, y decían, dice, los rabinos, los escritos rabínicos dicen que ellos miraban alrededor y decían, miren, no hay maná, entonces es claro que hoy es nuestro Shabbat porque está viniendo directamente del cielo, el Señor no nos mandó maná esta mañana, entonces hoy sabemos que es el Shabbat, y no hay margen de error porque viene directamente de Jehová. Amén. Y dice que cuando salieron a recoger en el campo, Jehová le dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Había solo un mandamiento hasta ese entonces. Exacto. Simplemente recoge doble porción el día viernes y no salgas a recoger el día sábado, es muy fácil, pero la gente tampoco lo guardó. Así es. Yo les voy a compartir mi perspectiva, yo sí defiendo la posición de que el Shabbat se establece en la creación en el séptimo día, Adán tiene la oportunidad de compartir ese primer Shabbat registrado en la escritura. Yo pensaría que los patriarcas, como menciona Esby, posiblemente hayan tenido esa sabiduría que la fueron traspasando a sus hijos, pero concuerdo con Álvaro de que el corazón del hombre se va endureciendo y a pesar de que los padres van pasando ese conocimiento, los hijos posiblemente hubo hijos en rebeldía que dejaron de observar el día de Shabbat, de guardarlo, de disfrutarlo, porque el día de Shabbat viene siendo un disfrute, no viene siendo una carga. Yo siempre he dicho que cuando el día de Shabbat se convierte en una carga, dejó de ser el día de Shabbat, ya no es Shabbat, porque si no, más bien el padre nos dio el Shabbat para que lo disfrutáramos. Pero a medida que fue avanzando la historia y a medida que el pueblo de Israel cayó en esclavitud en Egipto, obviamente no pudieron entonces guardar el Shabbat, pasaron varias generaciones, como lo menciona Esbí, las generaciones posiblemente olvidaron el tema del Shabbat, además de que ya era prohibido, vivían en un sistema donde los obligaban a trabajar 24-7, los 7 días de la semana, 24, bueno, no sabemos si 24 horas, pero era un ambiente de esclavitud, lo cual me parece a mí una figura de lo que vivimos hoy en día. Hoy en día se asemeja en el sentido de que la cultura en la que vivimos a nivel mundial y a nivel país, independientemente donde vivamos, la constitución no es necesariamente la Torah ni los mandamientos de Dios. Por ende, el Shabbat pasa a segundo plano, entonces las compañías, los trabajos van a obligar hasta cierto punto si ellos quisieran a sus empleados a tener que trabajar incluso en el Shabbat de la misma manera que lo hizo Faraón con los israelitas en Egipto. Entonces, yo veo como una figura que se repite con los hermanos creyentes al día de hoy que quisieran celebrar el Shabbat, que quisieran guardarlo, pero tal vez no pueden por temas de trabajo porque tienen una familia que tienen que sostener y todo lo que eso conlleva. Entonces, lo cual es otra pregunta que yo me planteaba mucho y yo escucho a la gente también hacerse esa pregunta. Me gustaría plantearte la a ti, Álvaro. Si yo trabajo en el Shabbat, ¿debo de renunciar? ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a esto en el ámbito bíblico? ¿Cómo lo verías? Esa pregunta es una pregunta que ya con el tiempo que llevo en el movimiento se me ha presentado bastante la pregunta. yo pienso que es una pregunta que no es una pregunta de una respuesta universal. Todo caso es individual, es diferente. Lo claro es el mandamiento está ahí. O sea, si creemos las escrituras como decimos que creemos las escrituras y vemos que el Shabbat está ahí, o sea, es claro. Tanto es que solo el hecho de que estamos haciendo la pregunta es porque por lo menos lo estamos viendo. Que no es algo que Jesús abolió, que Jesús vino y ya se deshizo del Shabbat. Sabemos que el mandamiento es claro. Cada tema es como digo, es individual, es personal. Yo le recomiendo a las personas, yo le recomiendo a las personas, si pueden salirse de trabajar en el Shabbat, háganlo, porque el mandamiento está ahí. Si no se puede por razón o por cualquier motivo, ya eso es algo que eso no se le debe preguntar en ningún hombre. Eso es una pregunta que usted, eso es algo que solamente te puede responder el Padre. Entra en comunión con el Padre y si el Padre te enargulle el corazón, deja tu trabajo, pues deja tu trabajo, que Él es el que va a responder. Nadie puede llevarse por lo que yo diga, por lo que Michael diga, ni por lo que ningún pastor diga, porque nosotros a la hora de la hora no le vamos a pagar la renta a nadie, el salario de nadie. Pero el mandamiento está ahí, está claro. Yo le recomiendo a la gente que de pronto están en ese tema de que pues done ese dinero de ese día, el que se ganó ese día, eso yo diría que sería una buena opción, dónelo a un ministerio, a una ayuda de caridad, no sé, pero de nuevo, no es una respuesta que a mí me gusta responder, porque eso es una cosa que es un tema con el Padre, pero lo claro es que si podemos buscar la manera de guardarlo, hacerlo, porque el mandamiento está ahí. Exactamente, o sea, dejar claro entonces que el mandamiento está vigente, pero no somos jueces para juzgar a otras personas que están en esa posición, porque como les mencionaba anteriormente, yo al menos en mi perspectiva, yo la manera en que lo veo es, vivimos en un sistema como vivió Israel en los días de Egipto, en esclavitud, donde ellos no tenían la opción. Pero somos igual de israelitas como los israelitas de antes, porque en vez de decir, esto es un deleite, lo voy a hacer, voy a buscar la mejor manera de hacerlo, nos quejamos, porque esa es la realidad, nos quejamos, ay, pero es que no, yo tengo que trabajar, yo tengo que, a mí no me dejan, y se entiende, pero tu corazón está detrás de quererlo hacer o querer salirse de hacerlo. Así es, ese es un muy buen punto, me parece que trae Álvaro, porque por ejemplo, uno tal vez tiene que, no sabía nada sobre el Shabbat y tiene que trabajar el sábado por la mañana, ok, ¿cuándo empieza el Shabbat? El viernes al caer el sol. El viernes al caer el sol, ¿está usted trabajando el viernes al caer el sol? No, tal vez está en la casa, pero usted está pensando, oh, tengo que trabajar mañana, no estoy cuidando el Shabbat y solo las horas que sí puede estar disfrutando, también está pensando en cuán miserable uno es porque tiene que trabajar y no se pudo salir del trabajo. Exacto. Uno tiene que empezar a moverse en la dirección correcta, entonces recibir el Shabbat con alegría, estar con la familia, hacer una oración, poner música que nos ayude a conectarnos con el Padre y disfrutar el segmento del Shabbat que se pueda. Y si uno no tenía conocimiento del Shabbat, yo le puedo asegurar una cosa, el Padre quiere que usted cuide el Shabbat, pero no quiere que deje a su familia hambrienta y de una manera irresponsable que renuncie a un trabajo y que se quede en la calle. Esto no es lo que se quiere. Entonces yo creo que con oración y tener en el corazón la voluntad de hacerlo, el Padre va a hacer un camino. Se glorifica, el Padre se glorifica en ver el corazón y ahí entra la relación nuestra con el Padre porque todo lo queremos. Realmente, mira, yo veo los sistemas religiosos todo lo queremos masticado. ¿Queremos una respuesta rápida? Esta es mi pregunta, ¿cómo lo hago? Y queremos la respuesta rápida. No, tenemos que entrar en esa comunión con el Padre y dejar de llevarnos por lo que nos diga, ah, no, porque este pastor me dijo esto o porque este líder me dijo aquello, porque a la hora de la hora, cuando llegue el día que nos vamos a parar delante del Rey de Reyes, nos vamos a parar nosotros solos delante de él. Y cuando nos pregunte, ¿por qué no quisiste guardar, ¿por qué no guardaste mi día? Ah, o no, lo queremos guardar en nuestro corazón, vamos a buscar la manera de hacerlo y el Padre se glorifica, pero tenemos que hacer nuestros pasos como acaba de decir Smith, dar los pasos para hacerlo. Este, creo que para recapitular, creo que los tres estamos compartiendo la misma posición. Les cuento mi testimonio rápidamente. Yo tenía un trabajo anteriormente donde me era obligatorio trabajar en Shabbat, pero les puedo testificar esto, el Padre es fiel. Yo le oré al Padre, yo le dije, Padre, yo deseo poder guardar el Shabbat, poder descansar, poder buscarte, poder tener esa comunión contigo, mi familia y yo. Y el Padre abrió las puertas para que hiciéramos una transición de trabajo al punto que encontramos un trabajo donde no tenía que trabajar en Shabbat, pero la opción se me presentó, se me abrieron las puertas y estuvo en mí tomar la decisión, tomar esa opción en mis manos, que ahí es donde yo concuerdo contigo, Álvaro, que si uno tiene ese corazón sincero y con Smith también, si tienes ese corazón sincero y estás en esa busca, el Padre, para el Padre no hay nada imposible, él puede acomodar las cosas y él puede presentarte esa opción. Ahora, si tú decides no tomar esa opción porque tomas el Shabbat como algo liviano, ya ahí sí, yo no me metería, sino que ya eso sí, ya son palabras mayores, porque ya estás tomando esa decisión, ya tuviste la opción de optar por un trabajo donde podías descansar en Shabbat, incluso tal vez te daban hasta chance de celebrar las fiestas, guardar los tiempos señalados del Padre, pero no la quisiste tomar, ya eso es un tema aparte. Y te digo otra cosa, perdón, cuando uno comienza realmente a conectarse en corazón, en mente y espíritu, que realmente uno tiene la convicción de cuidar el Shabbat a pesar de que sigue trabajando y comienza en esa dirección, yo te digo que mucha gente se sorprendería, pero si usted va a su empleador y simplemente le comparte su corazón y en qué camino usted comenzó y que piense que el sábado es un día que hay que guardar, lo más probable es que el padre haga un camino ahí, también toque el corazón del empleador y le puede decir, bueno, sí, claro que sí, puede seguir trabajando. Uno generalmente piensa de manera muy drástica, dice, tengo que renunciar a ese trabajo y encontrarme un trabajo que cuide el Shabbat. Todo lo que dices es que incluso en el trabajo actual, el padre puede hacer un milagro, acomodar las cosas para que ese día te lo den libre también. Exacto, y si no nos lo dan, no es algo que hay que enojarse con el empleador, simplemente seguir en oración, poner ahí la sugerencia o el pedido y seguir adelante, seguir adelante y hacer lo mejor que podamos y siempre con un corazón para el padre. Y no es eso, lo mismo en todo, cuando se trata de las escrituras, todo lo que hacemos para el Señor, ahora que estamos conociendo la Torah para nosotros que no crecimos en lo que es las escrituras, la Torah, en este ambiente, o sea, no es lo mismo para todo mandamiento, o sea, primero es el corazón, si el corazón está dispuesto a hacerlo y el Señor abre las puertas. Miren, por ejemplo, un ejemplo fácil es la dieta. Antes veíamos, comíamos cerdo, la dieta del creador, la dieta del creador, antes comíamos cerdo, comíamos mariscos y todo esto. Llegó el día que el padre nos muestra en la escritura, porque la escritura es un espejo, nos muestra lo que está mal con nosotros, lo leemos, vemos que está mal y es solamente un cambio. Ya yo, por ejemplo, ya yo sé, y yo y muchos de ustedes que nos están escuchando, yo sé que muchos de ustedes, los que todavía están peleando con esto, si algunos están peleando con esto, sigan estudiando, escrutinando las escrituras porque como he llegado yo y estoy seguro muchos de ustedes, ya no ven el cerdo como comida, ya eso no se volvió comida, es como si me dijeran a mí, venga, coma perro o coma gato, no, o sea, pero ¿por qué? porque el corazón era en pos de agradar al padre, no agradar al pastor, no agradar a la congregación, sino agradar al padre, o sea, lo que hacemos en las escrituras lo hacemos por agradar al padre, no agradar a nuestros hermanos, en sentido, y por ende agradamos a nuestros hermanos. Amén, así es, es parte de lo que consiste en los mandamientos del padre, mira qué interesante este pasaje ahí mismo en Éxodo 20 donde se nos presenta ya el mandamiento como tal del Shabbat, Antitos de leer el mandamiento del Shabbat dice así, dice que él, refiriéndose al padre, visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero hace misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, incluyendo el mandamiento del Shabbat. Entonces, para mí, hermanos, es, esto es una, es un escenario de ganar-ganar. Cuando guardamos los mandamientos del padre, lo hacemos por amor, lo hacemos por obediencia, y no va a haber otra cosa más que bendición de parte del padre. Yo siempre he creído y siempre he dicho que los mandamientos fueron dados para vida y no para muerte. Y es tal la justicia del padre, es tal la rectitud del padre. Vean lo hermoso, la misericordia, la compasión del padre que nos llama a guardar el Shabbat no solo a nosotros, sino al siervo que trabaja contigo, digamos que fuera un empleado. Y no solamente al empleado, sino al, dice, no hagas en él obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. O sea, si trabajas con animales, hasta los animales tienen derecho de ese descanso. Así es. Yo veo una plenitud en el padre que él, no por ser animal, trabaja en 24-7 y aquí no hay ningún problema. No, 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 hasta los animalitos tuvo cuidado él en brindar ese Shabbat. Yo tengo una pregunta aquí que tal vez un poco polémica, pero vamos a ver dentro de la gente que ya está cuidando el Shabbat, ¿ok? La gente que está convencida y que el padre la ha bendecido con tener el día de reposo desde el viernes a la noche hasta el sábado a la noche. ¿qué es lo que, o qué es para ustedes y qué es lo que está permitido y lo que no está permitido hacer en el día de reposo? Pues yo veo que hay mucha gente que tal vez empieza a criticar lo que otra gente hace o no hace. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Bueno, voy a tomar ahí la palabra, Álvaro, rápidamente para luego pasarte la pelota. Suelto el aire que tenía. Había cogido aire pero te lo suelto, dale. No, porque para mí me parece una excelente pregunta porque esa viene siendo como la segunda etapa. Ya cuando hemos decidido, hemos entendido que el Shabbat fue creado para el hombre, como dijo Yeshua y no el hombre para el Shabbat, entonces ahora la pregunta es ¿qué hacemos en el Shabbat? ¿Cómo lo guardamos? ¿Cómo es todo este asunto? Bueno, en lo personal, te voy a hablar de experiencia personal, nosotros procuramos descansar, como dijo Spiel, puro principio, apartarnos de lo que era el trabajo como tal y sacar un tiempo de comunión con el Padre donde procuramos tal vez estudiar las escrituras, leer la Parashah que viene siendo la porción de la Torah que corresponde para un Shabbat específico o leer algún pasaje también de las escrituras en general, pero sí primordialmente procurar el descanso y apartarnos de esa obra que hemos venido haciendo en los últimos días de la semana. Y si quieres salir a dar un paseo, a caminar, ¿puedes salir a caminar? Álvaro, te paso la palabra. Bueno, aquí es donde yo entro, ahí es cuando me entra la pasión a mí en lo que es las escrituras en este sentido. La Torah es clara en lo que hay que hacer en el Shabbat, descansar. Tú descansas, descansa tu siervo, tu sierva, el extranjero que está a tu lado, sabemos las escrituras, ¿no? Y eso es simplemente lo que, y no va a ser trabajar a nadie ni que nadie trabaje por nosotros porque es muy bueno, sí, guardamos el Shabbat, descansamos, pero no nos vamos a ir para el restaurante a hacer a que nos sirvan y todo esto. Claramente la escritura dice que el siervo también debe descansar. La escritura es ambigua, o sea, no hay un set de instrucciones que nos digan, bueno, hay que hacer, esta es la lista, tomen, un, dos, tres, cuatro, hay que ir y vuelve otra vez de nuevo la relación con el Padre. ¿Cuál es nuestra relación? ¿Y qué es lo que dice el mandamiento? No trabajes tú y no hagas a nadie trabajar, punto. De ahí en adelante entra esa relación. Hay muchos, muchos grupos y sectas religiosas que tienen cuanta lista de reglas y mandamientos que no se puede caminar, no se puede levantar, no se puede hacer, tanto es que hay sectas judías que tienen el papel higiénico cortado ya porque para ellos el cortar el papel higiénico del rollo es romper la Torah. O sea, aquí, eso es donde se convierte un deleite. La Escritura dice en Deuteronomio 4.2 y Deuteronomio 12.32 en algunas versiones 13.1 dice que no le agregues nada a la Torah ni le quites. En la Torah está claro, no trabajes y no hagas nadie trabajar. De ahí en adelante entra esa relación con el Padre. Entonces, no podemos nosotros entrar a criticar a algunas personas porque hacen esto o no hacen lo otro. hay grupos que hacen, por ejemplo, algo que yo hablé antes, por ejemplo, la oración de las velas y el lavamiento de manos en el Shabbat. Genial. Si lo quieres hacer, hazlo. No tiene nada de malo. Traer tradiciones bonitas que representen algo bonito no tiene nada de malo. El problema es cuando le empiezas a decir a las personas que si no hacen esto de esta manera están rompiendo el Shabbat. Ahí entra el problema. Hay grupos en el judaísmo ortodoxo que dicen que y tanto es en este movimiento también. Hay gente que está conociendo ahora el Shabbat entran en lo que ya es porque nosotros vemos al judío como que es nuestro ejemplo. Esto es lo que tenemos que seguir, nuestro hermano mayor. Pero ellos vienen cargados de tradiciones que tampoco, que es igual que la cristiandad y vienen cargados de un montón de cosas que ni tienen nada que ver y le estamos agregando y le estamos quitando a la Torah. Por ejemplo, dicen que tienes que encender las velas del Shabbat cuando hay dos estrellas o tres estrellas algo por el estilo. ¿En dónde está eso en la Torah? Tanto es, podemos hacer el caso con las escrituras de que no se debe encender fuego en el Shabbat porque hay un mandamiento que dice que no enciendas fuego en el Shabbat pero claramente entendemos en el contexto que encender fuego en el Shabbat cuando eso se escribió era trabajo. No es como hoy en día prender una vela tenemos un encendedor que es solo mover el dedo. ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que aquí entramos en, volvemos, entramos en la relación con el Padre, la escritura es clara, no trabajes y no hagas otro trabajar y ya, y entonces la relación entra con, ese día se lo dedicas a escudriñar la palabra con el Padre, yo me siento con mi hija y con mi esposa y escudriñamos la palabra, nos vamos para el parque como te preguntó ahorita Esby, yo me voy para el parque con mi hija, yo voy al parque con mi hija y con mi esposa y la niña corre y juega, yo juego con ella, pateamos la bola de fútbol, como un día familiar, un día familiar, no estamos trabajando ni estamos haciendo a nadie trabajar, pero es mi, esa es mi opinión personal, a los demás, tampoco estoy diciendo hagan lo que yo hago, no, entra otra vez de nuevo esa relación, ustedes tienen que entrar en relación, todos los que nos están escuchando, entran en relación con el Padre y el Padre y el Padre los guía. Claro, a mí me gustaría escuchar la parte de Esby, esa cultura que él trae porque Esby viene con la cultura Torah y de la que podemos aprender también bastante, Esby, cuéntanos esa perspectiva tuya. Sí, a mí me gustaría comenzar primero que todo en la parte donde el mandamiento fue escrito sobre la piedra, que esto es en Éxodo 20, comenzando del versículo 8, dice, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es Shabbat para Jehová tu Elohim, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, esta palabra obra, donde dice, no hagas en él obra alguna, la palabra en hebreo que es Melajá, fue tema de muchísima discusión en el judaísmo rabínico y ahora sucede que tenemos 39 categorías en el Talmud de qué significa una Melajá, qué significa hacer una obra. Entonces, cuando Yeshua habla de la levadura de los fariseos, eso es lo que estamos hablando. Si uno lee el mandamiento y dice, tú no harás ningún tipo de trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, etcétera, etcétera, y se entiende, uno tiene el trabajo que hace cada día, entonces él no hace ningún trabajo en ese día. Ahora, 39 categorías de trabajo, solo voy a ir por arriba muy brevemente por algunas categorías, como por ejemplo, trillar, ¿te acuerdas cuando Yeshua estaba con sus discípulos trillando grano? Esa es una categoría que vinieron los fariseos y dijeron, tú no puedes hacer eso, eso es trabajar, aventar, separar, moler, amasar, hornear, esquilar, peinar, teñir, hilar, anudar, hacer un nudo, poseer, cazar, faenar, descuerar, curtir el cuero, alisar el cuero, marcar el cuero, hay así 39 categorías de cosas, ahora, yo viviendo en Israel, me acuerdo, si una persona, es día de Shabbat, y conoces a una persona que es religiosa, y le dices, oh, ¿me puedes anotar aquí tu dirección de e-mail o tu teléfono? Te dicen, no, en Shabbat no puedes escribir dos letras juntas, puedes escribir una letra, pero no puedes escribir dos letras, entonces, en base a esto, es que el judaísmo rabínico, y yo creo que eso se extendió a muchísima gente que está dentro del movimiento mesiánico y las raíces hebreas, que comenzaron a decretar o a basarse en categorías rabínicas de trabajo para decirle a otros, tú no estás cuidando el Shabbat como deberías, porque tú estás saliendo a caminar en el Shabbat, tú estás pateando una pelota en el Shabbat, entonces, mucha gente dentro del judaísmo rabínico se ha vuelto como los fariseos en el día de Yeshua. ¿Qué cuidado hay que tener, Esbí, esto que nos mencionas, de no caer en esa posición de los fariseos propiamente, de empezar a ponerle cargas al pueblo, me parece que hay un pasaje que Yeshua se refiere a eso que tú mencionas, donde los fariseos le ponen cargas al pueblo, incluyendo el mandamiento del día de Shabbat, que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Entonces, dos cosas, una era inventándose mandamientos que no existen en la Torah y tras de eso, esos mandamientos ni ellos mismos los cumplían. Y algo, mira, algo, disculpa que te interrumpa. Sí, adelante, adelante. Una que es interesante, yo en las escrituras cuando vemos que Yeshua, no me recuerdo dónde está el versículo, que Yeshua escupe en la tierra y sana al hombre ciego, ¿se recuerdan? Que coge barro, mezcla barro, yo decía, y dice que los fariseos se enojaron y todo esto, y uno piensa, pero se enojaron porque sanó a un ciego, o sea, ¿en qué lógica se enojan porque sanó al ciego? Pero si leemos los escritos rabínicos, hay un mandamiento, y hace completamente sentido, hay un mandamiento en el Talmud de que en el Shabbat no se puede escupir a la tierra. Entonces ellos se enojaron fue porque él escupió en la tierra, no necesariamente porque sanó el ciego, sino porque él escupió en la tierra según los mandamientos del Talmud de los rabinos, no se puede escupir en el Shabbat. Entonces esa era la furia de los rabinos porque él escupió y obviamente se enojaron porque él sanó, porque la gente está empezando a creer en él, pero fue el escupir en la tierra. Parece absurdo el enfocarse en el supuesto quebrantamiento del mandamiento de hombres en lugar de enfocarse en la maravilla, en el milagro. Y lo mismo que pasó cuando sanó al hombre, al paralítico, porque él le dijo coge tu cama y vete. Y cargar la cama es otro de los mandamientos del Talmud, no de la Torah, que Yeshua vino y rompió en sus caras, que por eso era que ellos se enojaron mucho con él. En otras palabras, perdón, en otras palabras, en lugar de, lo más importante para los fariseos hubiera sido entonces que el hombre quedara ciego y que el hombre quedara paralítico. Adelante, Esby. Sí, yo iba a decir, primero, en el caso que dijo Álvaro, perdón, sobre escupir en la tierra, esto es lo que dicen los rabinos, cuando uno escupe en la tierra y eso es agua y está mezclando el agua con la tierra y está creando algo nuevo que sería lodo, el barro. En Shabbat lo que está prohibido dicen es crear una nueva sustancia y yo entiendo, o sea, tiene un simbolismo muy especial que es Elohim creó todo lo que hay en seis días, entonces en el séptimo día tienen este simbolismo de no crear nada nuevo y conectarse con todo lo que Dios ya creó. Entonces, a mí me parece perfecto el que quiere vivir de acuerdo a esas reglas, pero el problema, como dijo Álvaro antes, es cuando uno quiere imponer esas reglas y decir, si tú haces eso, estás rompiendo la Torah cuando no aparece en la Torah. Así es. Poniendo cargas que no existen. Y solo el hecho de decir, de enojarse ver a un ciego sano y a un paralítico sano, se enojan porque él hace esto, o sea, eso es lo que completamente es, y sí, entiendo lo que me está diciendo, es ese amor por querer, ellos crearon esta cerca alrededor de la Torah para proteger la Torah, pero de nuevo, no le agreguemos ni le quitemos, porque ese es el problema, y ahí es que entra la religión. Ahí muestra dónde está el corazón de ellos. Así es. Así es, así es. Otra referencia muy hermosa, hermanos, volviendo a la hermosura del Shabbat, encuentro un pasaje que para mí es clave, y se lo voy a leer, dice así, esto está en Éxodo 31, 12, 12 y 13, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis Shabbats, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. En lo particular, en particular, me bendice muchísimo esta palabra, porque veo que el Shabbat es una marca entre Elohim y su pueblo, así como él, como él separa, como él nos separa a nosotros del, 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 del resto de los pueblos, del resto de las naciones del mundo, para que fuéramos apartados, para que fuéramos separados, para que fuéramos Kadosh, como dijo Esbi. De la misma manera, él separa un día de la semana para que nosotros descansáramos, para que nosotros encontráramos ese, ese deleite, ese gozo, ese descanso, esa comunión con él. Entonces, a mí me gustaría agregar a eso, el Shabbat es uno de los pocos mandamientos que tiene una razón o una explicación de por qué es dado. No todos los mandamientos dicen, ¿por qué te estoy dando este mandamiento? Y de hecho, nosotros no necesitamos tampoco una explicación si creemos, si tenemos fe que Jehová es el creador del mundo, que él es nuestro padre, todo lo que él nos dice, nosotros, ¿qué sabemos? Tenemos 30, 40, 50, 60 años en esta tierra, él creó la tierra hace miles de años, él sabe cuáles son las instrucciones. Entonces, lo vamos a hacer independientemente de que sepamos por qué. Pero, a veces, tenemos estos casos como en el Shabbat donde él nos dice una razón y en Éxodo 20, 11, justo antes de que me detuve antes, dice, ¿por qué debes cuidar el Shabbat? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó Shabbat en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, el cuidar el Shabbat es básicamente porque esta es la marca como decías tú ahora, porque este es un testimonio de que nosotros creemos que hay un creador. Nosotros no salimos de la nada y cada día no es igual al otro. Esto es dar fe para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros vecinos y todo el mundo y nuestros empleadores que creemos que hay un creador y que él planeó este sistema desde el comienzo. Y también lo que me gustaría agregar es que proféticamente, porque nosotros vemos al pasado como él creó el mundo, pero el Shabbat siendo el séptimo día y también me gustaría ver qué piensan ustedes de esto, es una una sombra profética de cuando Yeshua, el Mesías, va a venir a reinar sobre esta tierra y eso va a ser como un Shabbat. Como hubo tantas guerras, tantas cosas que se hicieron en la historia de la humanidad, pero va a haber un momento en el cual el creador va a mandar a su hijo para juzgar a las naciones y luego toda la tierra va a descansar bajo su mando. Amén. Un Shabbat milenial. Así es. Estoy de acuerdo. Y lo lindo de esto... Perdón, Estálvaro, creo así rápidamente para nada más añadirle al comentario de Spinn, perdón, creo que es en el libro de Hebreos que dice que refiriéndose a Yeshua nos iba a dar ese descanso o ese Shabbat que no nos dio Josué de vuelta en la historia. Adelante, Álvaro. No, y lo lindo de esto es que todos están invitados a guardar el Shabbat. El extranjero hasta el extranjero que habita entre Israel. O sea, que no se trata de ser judío, no se trata de ser nada. Todos están invitados desde el gentil, el extranjero, todos están invitados a guardar el Shabbat porque como nos dice y toda la ley porque como nos dice Éxodos 12, 49 que la misma ley se aplicará tanto para el nativo hablando de Israel como para el extranjero que habita entre ellos. Yehová no es exclusivo es lo que tú dices sino que la bendición alcanza incluso a los a los gentiles y aprovechándome aprovechándome de ese comentario les voy a leer otra referencia que tengo por acá muy hermosa. Estas están en Isaías 56, 2. Exacto, exacto lo que habría aquí. Dice así, hay una bienaventuranza para los que guardan el Shabbat. Esto del Shabbat hermanos es pura bendición. Aquí no hay carga alguna. Esto es un puro gusto. Dice Isaías 56, 2 Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza que guarda el día de Shabbat para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 4 Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de Shabbat y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Versículo 6 dice Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová refiriéndose a los gentiles a todas estas naciones como ese es tú Álvaro que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos a todos los que guarden el día de Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto. Bueno, yo me gozo con esa palabra porque ahí entramos todos entonces Álvaro. Amén, Amén. Y me gustaría agregar a eso también de este gran profeta Isaías en el último capítulo de Isaías porque muchas cosas y bueno no nos llegamos a meter mucho en cómo fue también que se ha cambiado del Shabbat al día domingo ahora ya casi se nos está acabando el tiempo pero sabemos que ahora el día de reposo se ha cambiado al domingo y la iglesia católica ha hecho esto en el cuarto siglo pero fíjense lo que dice que va a suceder en el milenio esta es una visión de Isaías capítulo 66 al final en el verso 23 dice que durante el reino dice de mes en mes y de Shabbat en Shabbat tendrán todos a adorar delante de mí dijo Jehová Jehová Amén Y guardarán la fiesta de tabernáculos o si no el Señor o sea estamos hablando de la Torah en general el Shabbat es como la entrada para que el gentil el cristiano reconozca que por aquí porque es como un dominó yo lo veo como un dominó cuando el cristiano se dé cuenta de que el día del Señor no es el domingo sino el sábado que es el Shabbat entonces ahí es que nosotros tenemos que traerlos a que empiecen a cuestionar lo que están creyendo porque eso es lo que ha sucedido que ya nadie cuestiona lo que cree seguimos un montón de reglas que nos dijo nuestro pastor el pastor del pastor y entonces no cuestionamos pero cuando hacemos que cuestionen solo este tema eso va a ser como una cana de dominó que empiezan a caer en cuenta que todo esto esta Torah que se creyó que Jesús vino a abolir no fue así y entran en esa bendición de poder entrar en los mandamientos de Jehová y guardar toda su Torah porque como aquí dijo Esbi van a también guardar de Shabbat en Shabbat y van a guardar la fiesta de Tabernáculos porque si no el Señor no les va a enviar lluvia excelente y bueno muchachos ya casi se nos está acabando el tiempo a mí me gustaría cerrar con este pensamiento esta conclusión y si ustedes tienen también una conclusión me gustaría escuchar rápidamente el Shabbat es una bendición para nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer en ese día es olvidarnos de nuestras ocupaciones mundanas y tratar de conectarnos con el Padre eso incluye no estar fijándose en lo que otras personas hacen en el Shabbat o lo que no hacen es algo personal que nosotros tenemos que mirar dentro nuestro y conectarnos con el Padre es una conclusión para cerrar a mí me gustaría recapitular el Shabbat es una marca una señal e incluso dice que es un pacto entre Jehová y su pueblo me gustó muchísimo ese pasaje que mencionaste al final de Isaías 66 si no me equivoco porque veo que todas las cosas al final de la era van a ser nuevamente restauradas el hombre ha venido cambiando el día de adoración que Jehová estableció entre él y su pueblo pero eso va a volverse a restaurar a como él lo dispuso desde desde el puro principio y quería mencionarles también como en todo el registro bíblico si ustedes radioescuchas hacen un estudio acerca del Shabbat se van a sorprender de como todo el registro bíblico muestra que el Shabbat es el día es el día de Jehová mucha gente he escuchado mucha gente decir que cualquier día es el día del Señor o que todos los días son el día del Señor etcétera pero usted no va a encontrar eso en la escritura sabemos que todos los días son del Señor pero hay un día que él se paró para para él y para su pueblo el mismo testimonio de los discípulos en el libro de Hechos vemos como ellos asistían a la sinagoga día de Shabbat el mismo Pablo hasta el mismo Juan en el libro Apocalipsis dice estaba yo en el día del Señor refiriéndose al día de Yeshua pero hermanos se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por acompañarnos les bendecimos recuerden las palabras de nuestro Mesías Yeshua en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros les amamos mucho y Shalom 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 Shalom